Hola, ¿qué tal? Yo soy la Mar de Sara y esto no es país para viejas, recetón del copón. ¿A ti te pasa como a mí? Compro un kilo de zanorias, hija mía de mi vida, y que se me echan a perder enseguida, ¿eh? Me da igual tenerlas fuera, tenerlas en la nevera, es que na, 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 un día o dos y ya empiezan a ponerse malas. Yo no sé, muchas veces sabéis que las congelo, pero claro, eso es más bien para guisos, no, no, no para la receta de hoy. Ay, recetón del copón, rica, rica, si te gusta la zanahoria te va a encantar esta receta. Te digo, primeros pasos, primeros ingredients, como siempre, una naranjiquea, que vamos a aprovechar el zumo, ¿vale? El zumito de naranja, que pesa como un delmoño. Y ahora vamos a pelar y a quitarle el culete a las zanahorias. Jesús, que ya me empiezo a atascar, es verdad, hija, ¿eh? Esto es, vamos, quitamos así, un poquito el culín y otro poquito de aquí. Sí, sí, es que se me echan a perder enseguida, ¿eh? Y con un pelador pelamos así, in the right now, que invento este del pelador, ¿eh? Que me gusta a mí. Tardas nada, es que tardas un segundo, ¿eh? Así, damos la vuelta y ahora las rallamos, ¿vale? Y el zumito de naranja. Y nada, uno, dos, tres ingredientes más. O sea, fíjate, voy a usar en total cinco ingredientes, nada más. Me voy a buscar una fuentezique, ¿eh? Que yo creo que ya voy a buscarla donde voy a servirla. ¡Ay, hija mía, qué atascas soy! ¿Dónde voy a servirla? Y así ya me quito de raíz. Llega, ahora te muestro. Venga, voy a terminar con todo esto. Solo me queda esta. Se rayan en un momento, ¿eh? De verdad, que es que no se tarda nada. Y cuanto más pequeñita la hagáis, mejor. Porque es como una especie de ensaladita que la vamos a comer así, ¿no? Tal cual. Así que cuanto más finita, mejor que mejor. Mirad, ¿eh? Con cuatro. Y no eran muy grandes. Sale bastante cantidad, ¿eh? Ahí vamos. Venga, Mari. Hoy vas a hacer brazos. Ahí está. Venga, ya tengo aquí... Mi super... ¿Cómo se llama? Mi super exprimidor. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo dicho, lo dicho. Zumigue. Zumique de naranja. ¡Ay! Qué rico, qué rico. ¡Ay, que me está escribiendo mi niño! Me está escribiendo mi hijo. Está de vacaciones con el bebé. Y ahora dentro de un ratito voy a ir a verlo y a comérmelo. Claro está. Bueno, primero esto y luego al niño. Cambio y corto. Ya tengo la zanahoria ralladica, ¿eh? Mirad, qué bonito, qué color, chica, qué color, qué color. Vamos a colar el zumito de naranja. ¿Vale? Porque es que tiene demasiada pulpa. La pulpa fue del cha-cha-cha. No sé por qué siempre que digo eso, no sé. Se me viene la canción. Venga. Hacemos así, aprovechamos bien. Continuamos. Siguiente ingrediente. Una cucharada de azúcar. Cogemos así. Mirad. Una cucharada de azúcar. De las grandotas. Añadimos. Una de agua de azar, pero chiquitita. ¿Vale? Sabemos que es muy potente, que tiene ahí un aroma. Que alucinas, ¿eh? Madre mía, que mezcla, Mari. Y luego le vamos a espolvorear por encima un poquito de canela. Pero una vez que ya lo tengamos, ¿eh? Venga. Vamos a mezclar. Ahí. Mezcle, mezcle, mezcle. Madre mía, original es, ¿eh? ¿Tú la habías visto esta receta? Además, me parece que queda espectacular. La zanahoria, ya sabéis. Tanto para salada como para dulce. Así. Bien mezcladito. Y venga. Ah, ya que te voy. Ay, madre mía. Guau, que pues no es por nada, ¿eh? Pero a mí se me está haciendo la boca agua. En serio, ¿eh? Vamos a mezclar. Vamos a dejar reposar un poquito. Que coja bien el saborcito. Ahora, con el alineo, pues seguramente menguará un poco. Porque es lo que suele pasar cuando se alinean las cosas. O a lo mejor no. Joder. Qué bien huele. Entre el olor de la zanahoria y el zumo, es impresionante, ¿eh? Venga, así. Incluso también lo podéis luego poner en cuenquitos individuales, ¿eh? Lo que es, a lo mejor me animo y lo hago. Pongo para probarla yo en un cacharrito con un poquito de canela por encima. No le voy a añadir a esta. Fíjate lo que te voy a decir. Por si acaso a alguien no le gusta. Hay mucha gente que no le gusta la canela. A mí me encanta. Es afrodisíaca. Madre mía. Fíjate lo que se me ha ocurrido, chicas. Que ya no sé ni cómo presentar las cosas, ¿eh? No sé, se me ha ocurrido. Aparte que os había dicho, pues en un cacharrito individual, pues lo voy a aplanar bien. Venga, voy a ello. Voy a intentarlo, ¿eh? Esto aquí en vivo y en directo. Tengo aquí la zanahoria. Que por cierto, bueno, la he probado, ¿eh? Es que es dulce. Está buenísima, de verdad. Pero buenísima. Venga, así. Bien. Es que se me ocurre cada cosa, chica. De verdad, ¿eh? Que es una pasada. La Mari es que no tiene límites. Ahí. Bien, Jenica. Retiramos. Y ahora esto lo aplastamos bien. ¡Uh! Cuánto zumito. Mirad, mirad. A ver, le voy a quitar un poco. Ahí. Aplasto. Le quito un poquito. Porque si no, jamás esto rezuma. Ay, ¿tú crees que me saldrá? No lo sé. De verdad. Qué cosas se me ocurren. Venga, que lo voy a intentar ya. Ya no aplasto más. Ni me da. Ni le quito el liquidillo. Que además, ahora después le voy a echar más. Porque es que está de muerte, ¿eh? Encima la naranja más bien era dulcecita. Ay, perdón. Venga. Ahí. Y para allá que voy. Ay. Ay, Dios. Amos, Mari. Oh, my goodness. Ay, 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 ay. Ay, 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 venga. El toquecito. Madre mía. Ay, me gusta. Me gusta mucho. Así la presentación. Le falta el toquecito. De canela para mí es, vamos, imprescindible. Ay, 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 ay. Ay, poquito, ¿eh? Porque la canela también es potentillo. Madre mía. ¿Qué os parece? ¿Eh? Uy, a ver. ¿Se ve bien? Es un poquito oscuro, ¿eh? No sé yo. Esta cámara que la descambio, ¿eh? Voy a probar así con canelica. Que con canela no la he probado. Pero de verdad os prometo, ¿eh? Está bueno, bueno, bueno. Ah, ¡junga! Mira, en serio. Si así solo ya estaba delicioso, el toque de canela ya es, vamos. ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Mmm! ¡Ah, ¡jum! Madre mía. Para los golosos, ¿eh? Si os gusta el dulce, os va a encantar esta receta, ¿eh? Y además, sanota, quitándole el azúcar, chica. Sustituyelo por sacarina líquida, mismamente. En fin. Me ha encantado. Riquísima. Hasta aquí la receta de hoy. Espero que te haya gustado. Dime qué te ha parecido la idea esta, ¿eh? Bueno, y la receta. Canta conmigo. Suscríbete, dale a like. Tócame la campaña, el ararapapunch. Y olén. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Madre mía, he ido a cámara lenta. Me voy, me voy. Es que estoy pensando en mi niño. Adiós.